... Muy buenos días a todos, muchas gracias. Y mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a esta plataforma nacional de afectados por la ley de costas y quiero que ese agradecimiento sea en nombre de todos y cada uno de los afectados en el archipiélago canario, en todas y cada una de las islas. Somos siete islas, saben que también tenemos un archipiélago, el archipiélago de Chinijón, donde hay una isla maravillosa que se llama La Graciosa, bueno, pues en esta isla, en La Graciosa, donde también hay población, también hay afectados de la ley de costas. Bueno, pues en nombre de todos ellos, con la mayoría me he reunido y llevo cuatro, cinco años trabajando en el Parlamento Canario porque además de vicepresidenta, formo parte del Grupo Parlamentario Popular, soy diputada por la isla de Tenerife y mi grupo político me encargó desde el principio que trabajara para buscar soluciones a un problema real que sufren, que padecen ustedes y que padecen demasiados canarios de forma injusta. Quiero decirles que, de hecho, yo conocía a Lourdes Bernal, a la concejala de Playa, igual que conozco a quien lleva este asunto en la comunidad gallega desde que gobierna mi partido, y es duro que tenga que hablar de distintas visiones y de distintas ideologías a la hora de enfrentarnos al litoral, pero pues yo mantengo contactos a nivel nacional con mis compañeros de Galicia y también con mis compañeros de Asturias, pues todos personas que, pues, de alguna forma estamos levantando la voz en defensa de que se aclare una ley de costa para que no haya afectado en ningún lugar del literal español. Porque entendemos que los ciudadanos se merecen una ley clara, una ley que sea fácil de interpretar y una ley que no permita ni injusticia, ni esas arbitrariedades o incluso esa aplicación retroactiva, siempre abusiva, de la ley máxime, cuando la propia ley, una disposición, reconocía que aquellos poblados marineros, como me gusta llamarlos a mí en Canarias, consolidados con anterioridad a la ley de costa, se debían respetar. Para nosotros, yo quiero decirles que le he pedido a Ramón Lureiro, que es el representante de la plataforma y que representa a los vecinos debajo de la cuesta, que son unos vecinos afectados en el municipio de Candelaria, en la isla de Tenerife, que estuviera aquí conmigo, porque realmente lo que quiero transmitirles es que, bueno, pues aquí estamos, pues los de la isla estamos muy lejos, he tenido que, bueno, pues venir a través de Madrid y esta mañana muy temprano para poder estar aquí con ustedes desde temprano y esta noche no llego a Tenerife a un acto importante que tenía que estar en Santiago del Teide, donde está la zona de los gigantes que también es afectada por esta ley, pero yo creo que merece la pena porque realmente quiero transmitirles el ánimo y, bueno, pues nosotros dentro de... tenemos unas elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina y después vendrán unas elecciones generales. Bueno, pues quiero transmitirles que Lourdes Bernal, yo, la propia Rita Barberá, Ovidio Varela, el presidente de Asturias, Alberto Núñez Fijó, pues toda una serie de personas que tenemos responsabilidades políticas, estamos de acuerdo en que una de las propuestas que tiene que llevar el Partido Popular es reformar la ley de costas y reformarla para que esté más clara y para que se pueda aplicar de forma igual para todo el mundo. Y por eso es tan interesante este foro que ha organizado esta plataforma nacional porque nos permite a nosotros escuchar distintas situaciones injustas. A mí me ha encantado escuchar todas las intervenciones que ha habido a lo largo de la mañana porque, de alguna manera, la unión hace la fuerza y si todos tenemos más claro lo que queremos, pues desde luego yo creo que si somos muchos, y lo somos, y hablo el nombre de muchos, de muchos canarios, pues yo estoy convencida de que entre todos lo vamos a conseguir. Por eso esas primeras palabras de ánimo y de, bueno, pues que yo pienso reunirme con todos los vecinos, Chovito, que es un enclave marinero que tiene ese realce nacional, porque, bueno, pues llevamos muchos años luchando para que no, para que se demolieron una parte de esas viviendas, pero todavía seguimos luchando para que no haya demoliciones y hemos conseguido retrasar algunas de ellas algunos meses y cada día, cada mes es importante. De hecho, yo fui de las que estuve en la Plaza de España, en Tenerife, con los vecinos de Chovito, que se habían puesto en huelga de hambre, porque, sinceramente, ni siquiera esta ley, que es muy injusta, justifica una huelga de hambre y que las personas pongan en riesgo su vida, pero sí es verdad que no tenemos por qué llegar a situaciones como esas, porque realmente estas familias se estaban jugando su casa, se estaban jugando su vivienda, tenían niños y no se les daba ningún tipo de alternativa, simplemente la demolición de su casa sin más. Y, bueno, pues, yo creo que si nuestra Constitución establece ese derecho a la propiedad privada, bueno, pues yo creo que los poderes públicos tienen que ser igual de poderes públicos para defender el interés general de los ciudadanos, que es también la suma de una serie de intereses individuales. Yo no pretendo aquí hacer una ponencia, es verdad que he sido la ponente en el Parlamento de Canarias de una proposición de ley que ha terminado en la ley canaria de costa, y un poco lo que quiero transmitirles es mi versión. Y no pretendo hacer una ponencia porque, bueno, pues, estando José Luis Almazán, profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, junto a mí, un gran funcionario del Estado, ahora en excedencia, y con el que he tenido ocasión de hablar por encima de la ley de costa, estando también una persona como José Ortega, a quien conozco personalmente, y me consta y quiero destacar aquí, pues, esa lucha que lleva en defensa del interés de muchísimos canarios que se están viendo afectados por la ley de costa, pues, yo creo que poco puedo aportar yo con personas de tanto nivel. Pero sí decirles que tenemos muy claro, en Canarias y en el Parlamento Canario, tenemos muy claro que la definición de dominio público hay que aclararla, tal y como ha expresado esta mañana, y si me permiten hacer esa pequeña conclusión, que hay que aclarar esa definición, porque esto está, bueno, pues, inquietando a demasiados ciudadanos españoles, que la aprobación del deslinde, esa aprobación y que cause esos efectos civiles, pues, hay que darle una vuelta, porque esto decidido por una administración y sin más, y sin tener que escuchar ni al ayuntamiento, ni a las diputaciones provinciales, en el caso de ustedes, para nosotros a los cabildos o al gobierno de Canarias, es profundamente injusto. Y, bueno, y si ya hablamos de expropiaciones sin indemnización, pues, bueno, yo soy también ponente en el Parlamento Canario de las situaciones injustas que están viviendo muchos canarios, muchos gallegos que viven en Venezuela y donde se le están nacionalizando propiedades privadas, y, hombre, siempre digo cuando intervengo exigiendo una ley de costas más clara, que me sorprende que en pleno siglo XXI, en el Estado de Derecho Español, pues, que tengamos que, bueno, pues, volver atrás en el tiempo y exigir algo que reconoce nuestra Constitución y que, desgraciadamente, pues, parece que no está reconociendo últimamente, ¿no?, o que algunos quieren que no se reconozca. La arbitrariedad es absoluta. Lourdes decía esta mañana que en función del ayuntamiento y en función de quién gobernaba en ese ayuntamiento, se decía sí o no y hemos visto cómo también se... bueno, pues, que tienen... En Canarias decimos que los lindes, que son los... bueno, los linderos, no sé si aquí se dice de la misma manera, bueno, pues, los linderos tienen patas. Bueno, pues, me da la impresión, escuchando esta mañana las intervenciones de todos los afectados de distintos lugares de España, que las patas son más largas en función de si en esa casa o ese terreno es o no de un socialista. Yo sé que esto es muy grave decirlo, pero lo puedo mantener porque, bueno, pues, todos recordarán, yo creo que yo lo he utilizado muchas veces, el caso de Galicia, donde, precisamente, una urbanización junto al mar, que se hizo hace muy poco tiempo, donde, entre otros, tiene una vivienda el señor José Blanco, actual ministro de Fomento, bueno, pues, los linderos allí han tenido patas y, bueno, pues, los vecinos eran todos miembros afiliados del Partido Socialista Obrero Español en Galicia, ¿no? Y esto no se puede consentir. Esto no se puede consentir en pleno siglo XXI y en Canarias decirles que no se puede consentir que las únicas playas que se hayan en estos siete años en los que gobiernan los socialistas en España, todas aquellas playas que estaban pendientes de ejecución en municipios del Partido Popular se han paralizado y resulta que solo se han hecho dos playas, una en Guía de Isora y otra en el Rosario, en el municipio del Rosario, concretamente en Rada Sur, curiosamente dos municipios donde gobierna el Partido Socialista. En cualquier evento, y sé que aquí se celebra el Día de San Juan, en la Malvarrosa, y que, bueno, pues, a nadie se le ocurriría, a ningún gobernante, que los valencianos no pudieran venir con sus sillones a la Malvarrosa en el Día de San Juan, bueno, pues, en todos los conciertos, que, por cierto, conciertos en los que había unas normas de dejar la playa exactamente igual que estaba y en las condiciones de limpieza, de higiene, etc. Bueno, pues, todos los conciertos que se realizaban en municipios donde gobierna el Partido Popular en Canarias o Coalición Canaria, pues, ya no se pueden hacer y solo se pueden celebrar aquellos conciertos en las playas donde gobierna el Partido Socialista. Ustedes saben que nosotros somos un destino turístico, que somos una potencia mundial en turismo, y que, bueno, pues, a Canarias venía la gente a casarse en la playa y a celebrar congresos y cenas en las playas. Bueno, pues, esto que era una actividad económica que generaba un montón de puestos de trabajo y que era un atractivo turístico, porque, hombre, la gente le gustaba venir a cenar en una playa, siempre dejando, insisto mucho en esto, y exigiéndole que las personas que utilizan esa playa la dejen en las mejores condiciones, bueno, pues, esto ya no se puede celebrar. ¿De qué nos sirve defender nuestro litoral y defender nuestro paisaje y tener un territorio del que hablaba esta mañana muy bien la directora general y también hablaba Lourdes Bernal, la concejal de playas del Ayuntamiento de Valencia, y la propia Rita, que la he escuchado intervenir a nivel nacional, porque es compañera mía en la Ejecutiva Nacional del Partido Popular, de que no sirve un territorio si resulta que su gente, como decimos en Canarias, se está comiendo las uñas porque no tienen ingresos, porque no tienen trabajo y porque se lo estamos prohibiendo todo, ¿no? Por lo tanto, las leyes tienen que estar al servicio de las personas y no al contrario, ¿no? Esto es algo que yo creo que es de mínimo y, por lo tanto, yo transmitirles otra vez que estamos en la misma lucha y que yo espero que realmente entre todos seamos capaces de llegar a ese objetivo final que es que hay una ley de costas que lo decía esta mañana, ¿qué queremos hacer con la costa? Bueno, pues esto es algo muy importante porque es que España es un destino turístico y es verdad que el 40% del suelo, bueno, pues 7.880 kilómetros, el 24% corresponden a playas y, bueno, pues esas playas, desde mi punto de vista, pues realmente son un mar de oportunidades y de empleo y si no pueden ser un mar de oportunidades y de empleo pues tendremos que emigrar como emigraron, como emigró mi abuelo a Cuba o como me imagino que habrán emigrado en una etapa anterior pues muchos de los familiares, de muchos de los que están aquí porque he tenido la suerte de saludar también a muchos valencianos que están hoy en tierras de Venezuela o en tierras de Argentina y a mi juicio ese es el kit de la cuestión porque, o sea, el garantizar un uso público y el que todo el mundo pueda acceder libremente a las playas no es incompatible con la actividad económica y no podemos seguir permitiendo en un país como España con la excusa medioambiental y de impacto y claro que sí que queremos que el litoral tenga el mejor paisaje y que se respete y no queremos moles de edificios que afeen el paisaje de nuestro litoral pero hombre, ¿por qué en unas ocasiones sí y en otras no? ¿por qué esa arbitrariedad? esa es la parte que nosotros denunciamos y después, miren, esta playa maravillosa que es la continuación de La Malva Rosa, según me dicen no tiene nada que ver con, y lo comentaba ahora con José Luis y con el propio Ramón, con la situación de Bajo la Cuesta o sea, el litoral canario no tiene nada que ver con el resto del litoral, con estas playas maravillosas que tienen ustedes en la península hombre, nuestras playas no son así de anchas la arena no es igual pero nos gustan igualmente y sirven de reclamo a miles de turistas y nosotros, yo lo he dicho muchas veces en el Parlamento la gente se ríe que yo, pues, no creo que Canarias tenga que terminar siendo Miami o Malibú porque es que precisamente la razón por la cual muchos de ustedes eligen, y espero que sigan eligiendo Canarias para pasar sus vacaciones es porque tenemos un sabor distinto tenemos ese toque de identidad singular que es precisamente, y se lo dan en el litoral pues, lo que fueron los enclaves pesqueros lo que son nuestros poblados marineros y hombre, es verdad que muchos de esos poblados y Ramón podrá estar de acuerdo algunos de esos poblados bueno, pues, han hecho y hay una mezcla de chabolismo y de inmuebles que estaban con anterioridad de la ley bueno, pues eso hay que depurarlo y es verdad que esas chabolas que son posteriores a la ley es verdad que hay que demolerlas pero hombre, esas casas que llevan ahí muchas de ellas yo creo que en el caso de Bajo la Cuesta en el caso de Chovito sé que llevaban más de 40 años pues, muchas de las casas que está defendiendo Ramón pues tienen esa antigüedad entonces, yo creo que no cuesta nada respetar esos derechos anteriores conservar esos poblados marineros y esta es mi aportación y es la que vengo defendiendo en Canarias exigirle unas medidas correctoras a esos poblados marineros para que pues cada día sean más bueno, pues para que conserven ese sabor a sal ese es el marote como decimos en Canario en Huanchas que no existe no se distingue es el castellano pero es el habla que se habla allá bueno, pues que conserve ese sabor marinero y que realmente bueno, pues podamos seguir tomándonos ahí esas lapas esos boquerones y que realmente la gente siga viniendo a Canarias y cuando venga pues siga encontrando Canarias no Benidor porque si quisieran ir a Benidor pues vendrían aquí y Benidor es maravilloso pero es distinto y eso es un poco lo que les quería transmitir y después una versión en la que bueno, pues yo el garantizar el uso público no es incompatible con con el conceder concesiones siempre y cuando esas concesiones tengan el más absoluto respeto a a ese a ese litoral que sean unas intervenciones sostenibles con un proyecto bien hecho bien estudiado y que incluso puede ser muchísimo mejor para su conservación yo le decía a José Costas a José Ortega esta mañana que yo bueno, pues en Canarias tenemos un sitio maravilloso que les invito a todos a visitar que es la punta de Teno que es uno de los extremos de la isla y la punta de Teno es un sitio paradisiaco donde no se puede construir nada donde está protegido y y donde bueno, pues la semana pasada tuve la suerte de irme a dar un baño y y hay una expresión muy desagradable Ramón se va a reír que es que aquello estaba geriondo lo decimos en Canario así o sea, estaba muy muy sucio entonces ¿de qué nos sirve tener un paraje natural protegido que resulta que al final no es de nadie pero el Estado que tiene otras necesidades y más ahora que tenemos casi 5 millones de parados otra vez y por lo tanto un montón de gente que lo está pasando muy mal ¿eh? esa es una necesidad anterior a limpiar ese litoral bueno, pues oiga usted busque una fórmula de participación público-privada según la cual una persona pues a cambio de un chiringuito que no sé que tienen los socialistas contra los chiringuitos pues una persona pueda explotar eso con una intervención o sea con un proyecto que sea hasta que se mimetice si quieren con ese litoral pero donde pueda haber algún tipo de actividad económica generar puestos de trabajo y exigirle a esa persona que además de vender alguna Coca-Cola o un poquito de queso canario de cabra o ofrecer unas lapas pues que tiene que limpiar esa parte del litoral español yo creo que es que esto es del más elemental de los sentidos comunes y de esa manera pues yo creo que estamos defendiendo mucho más el interés general el uso público de esa costa de ese litoral porque es que además estamos garantizando el disfrute de esa zona de mar de nuestra tierra en las mejores condiciones yo ya bueno decirles que la ley de por decirles bueno por contarles porque mi presencia hoy aquí era específicamente para hablar de esa ley pero he querido me parece un poco aburrido algo que pueden sacar ustedes mismos del boletín oficial yo se lo entrego aunque se lo mandé ya una vez por correo electrónico a José Ortega yo les he traído y se lo entrego al presidente el boletín oficial del parlamento canario en el que se publicaba esa ley canaria de costas que está en estos momentos recurrida y bueno pues desgraciadamente en el parlamento tanto coalición canaria como mi partido nos pusimos de acuerdo y se aprobó por mayoría de los dos grupos políticos pero la intervención del portavoz del grupo socialista aquel día ya anunció parece que estaba defendiendo al abogado del estado y ya anunció que iba a recurrir una ley como de hecho recurrieron al día siguiente y es muy triste porque con esa ley y lo comentaba ahora con Ramón y con muchas personas afectadas de todo el litoral del archipiélago canario pues si esa ley estuviera aprobada bueno pues personas como Ramón personas como Tomás González de Chovito pues mucha gente podría dormir tranquila pensando en que nadie le va a demoler su vivienda mañana y esto la ley dice que bueno pues que nosotros es verdad que la competencia para el deslín de marítimo terrestre lo sigue teniendo el estado pero nosotros tenemos en el estatuto de autonomía de Canarias la competencia para precisamente la catalogación la clasificación del suelo y entonces pues lo que hicimos fue modificar esa ley lo que nosotros llamamos ahí la ley de ordenación del territorio de Canarias para que considerara urbano aquellos suelos consolidados con anterioridad a la ley de costa que realmente el estado tenía que haber reconocido porque yo les traigo aquí resoluciones de la dirección general de costa anteriores a que estuviera el partido socialista en el poder reconociendo el carácter urbano de esos enclaves y por lo tanto solamente tenían que haber dicho oiga mire es que esto que todas las todas y cuando digo todas es los ayuntamientos el cabildo el gobierno de Canarias todas las administraciones canarias dicen la comisión de ordenación del territorio y medio ambiente de Canarias la CODMAS que es la que resuelve dicen que ese suelo es un suelo urbano con anterioridad a la ley de costa y el estado dice no porque a mi no me da la gana y claro es que eso y claro y estas personas de su dinero gastándose dinero en abogados es que no tiene ningún sentido y después esa es la primera parte de la ley y después hay otra excepción porque muchos de estos poblados bueno es curioso me imagino que aquí pasaría lo mismo no llevamos o sea hace 40 años el catastro me imagino que aquí se llama igual bueno pues el catastro poco menos que era el catastro que habían hecho los militares y no porque no hubieran hecho un buen trabajo que lo hicieron pero bueno pues según quien era la persona que le tocaba en determinada zona pues el catastro era de una determinada manera o de otra entonces solo antes de ayer realmente la demarcación de costas el Estado no ha hecho un censo de viviendas en el litoral que yo creo que es la asignatura pendiente y desde luego en Canarias vengo exigiéndole me estaba diciendo Ramón que el consejero parece que se está tomando un poquito más en serio este tema pero yo llevo detrás de él exigiéndole que ese censo de viviendas en el litoral es urgente porque es la única forma que tenemos de demostrarle al Estado que realmente eran esos suelos consolidados con anterioridad la ley de costas y bueno pues nosotros yo presenté una proposición no de ley en el Parlamento Canario como se estaba retrasando el gobierno en hacer ese censo que no nunca ha hecho el Estado pues les dije digo oiga ¿por qué no da por bueno el que le propongan los ayuntamientos? me da la impresión me decía Ramón que parece que están por esa vía y que están empezando pero claro pues hay alcaldes que quieren reconocer esos poblados marineros y hay alcaldes que no porque les interesan porque tienen unos acuerdos para que sea un hotel de 10 pisos detrás de ese poblado marinero y lo que yo defiendo y lo que defiende mi grupo político es que lo que le da valor a ese hotel de 5 estrellas detrás es precisamente que haya un poblado marinero delante siempre y cuando el poblado marinero pues lo pues lo conservemos pues no con con sombrillas de Coca-Cola ni sin nombre lo conservemos pues como parte de nuestro patrimonio etnográfico cultural y como parte de nuestra identidad canaria y esa es la segunda excepción de esa ley que hemos dicho que bueno pues que todo aquello como bajo la cuesta como chovito que no teniendo todas las condiciones para ser un suelo urbano consolidado con anterioridad a la ley de costa pero que tiene ese sabor canario que tiene esa identidad que tiene esa singularidad que puede constituir un poblado marinero pues que nos da riqueza que nos da valor porque bueno pues ninguno de ustedes si yo hiciera en Canarias una costa igual que la de aquí pues ustedes no iban a venir a Canarias iban a quedar disfrutando de la costa maravillosa que tienen aquí si van allí es para tener otro tipo de costa eso es un poco lo que les quería transmitir y bueno pues me pongo a disposición no puedo estar mucho más tiempo y no podré escuchar a José Luis pero simplemente me pongo a disposición al presidente de la plataforma bueno pues porque esto no acaba aquí esto tenemos que seguir todos juntos trabajando y luchando para que realmente tengamos una ley de costas española justa que no venga ningún parlamento europeo a poner en tela de juicio porque no merecemos que se nos esté nombrando a los españoles en el parlamento europeo porque no respetamos la propiedad privada y el derecho patrimonial de españoles de extranjeros o de ciudadanos del mundo muchas gracias muchas gracias gracias